Bueno, yo personalmente creo que un levantamiento de información, en este caso de coportes, son recortes de la realidad, son recortes, son una fotografía, podríamos decirlo, de un espacio-tiempo específico, por lo tanto es un testimonio fehaciente de cómo suenan los lugares. Eso por un lado, y por otro lado, que todos los lugares tienen su propio sonido, todos los lugares tienen sus sonidos específicos que lo hacen ser ese lugar, por lo tanto tener la posibilidad de escuchar por un lado y registrar también lo releva a un único espacio, a un único territorio que tiene esos componentes que lo connotan y lo denotan como un lugar único a través de la geografía audible. Entonces, por eso es necesario hacer este tipo de proyectos, y también se pueden replicar a todos los otros lugares, porque como el tiempo no pasa, dependiendo de la perspectiva lineal del tiempo, porque si hablamos de la frecuencia vibratoria y si hablamos del universo sonoro, aún así el tiempo no para y el universo sonoro tampoco se detiene, entonces siempre está sonando. Entonces, al registrar eso, estamos teniendo un análisis o un cuadro de cómo en ese entonces sonaba ese lugar. Este proyecto contempla, como dice, el registro sonoro y audiovisual de los paisajes sonoros del humedal La Capilla, que es un humedal rural que está ubicado como a 120 kilómetros al sur de Santiago, en donde hay registrado más de 106 tipos de aves distintas y básicamente estamos enfocando el registro hacia la ornitología sonora, estamos registrando aves en diferentes estaciones, en diferentes horas del día y de la noche y con un equipo interdisciplinario, podríamos decir, compuesto por Cristian López, que es compositor él, y también artista sonoro. Fue director de carrera de la Universidad de Valparaíso, es pianista del Teatro Municipales de Caleta de Tiempo, una eminencia del maestro. Está también Ignacio Celis, quien es periodista y ornitólogo profesional, especializado en humedales, acá en la región de O'Higgins, que es donde está inserto el humedal La Capilla. Está dirigiendo todo el proyecto y produciéndolo la Fernanda Gatica, quien es trabajadora social y trabajadora comunitaria, gestora territorial, de acá de la comuna también. Y nos colabora O'Ciel Vegas, quien es Premio Nacional de Artes Musicales del 2016, es compositor, investigador, y el registro audiovisual lo hace en LEM Producciones a cargo de Franco Galarce. Y yo estoy haciendo el levantamiento de información, la investigación previa y también los registros sonoros de campo. Y como te comentaba, llevamos cerca de seis meses trabajando en este proyecto específico, pero nosotros ya venimos trabajando hace tres años en el humedal. Entonces lo conocemos muy bien y hemos levantado bastante información relevante. Hemos podido dar cuenta de la gran cantidad de aves y la geografía audible, que es sumamente inmersiva y es un campo vasto de investigación, sobre todo desde la ornicología. Este humedal está en un espacio rural. Acá en Chile, lamentablemente, se protegen sólo los humedales urbanos, es decir, los que están en las ciudades, qué sé yo, los centros urbanos neurálgicos, metrópolis, etc. Pero la mayor cantidad de humedales están en la ruralidad, en el campo, y no están protegidos por ninguna ley. Están al devenir y, lamentablemente, el daño antrópico que se comete frente a estos cuerpos de agua, donde son productores irresponsables de una cantidad de servicios ecosistémicos, los destruyen, los usan para construir, los drenan, los usan de basurero, etc. Entonces decidimos, junto a un grupo que se llama el Grupo de Defensa Humedal de la Capilla, Marco, defender y hacernos cargo de este espacio. Bueno, para resumirlo, igual ya llevamos el Consejo de Monumentos Nacionales, llevamos a la Contraloría General de la República, a muchas seremías, senadores, diputados, para que tomaran cartas en el asunto, la gobernación regional, el gobierno nacional, muchas fundaciones, personas naturales, personas de los pueblos originarios. Un gran conglomerado para proteger y conocer este espacio, ya que es muy rico este espacio. Este espacio fue habitado también por la Lonco María Eulalia Pichikovke, quien en 1776 organizó una revuelta donde quemó una iglesia y una hacienda en este espacio, en protección a su pueblo que lo estaban cambiando de lugar, le estaban expropiando sus tierras, y esta Lonco fue y encabezó una revuelta extraordinaria. Entonces, bueno, nos reunimos, como te comentaba, y nos empezamos a hacer cargo de estos territorios y de estos espacios. Entonces, como mecanismo de levantamiento de información en cuanto a los sonoros, porque ya también hemos hecho un trabajo previo desde los socios ecológicos, que pasa por análisis hidrológico, por la flora y la fauna que está en el humedal, la flora vascular, el monitoreo mitológico, la cantidad de plantas, los anfibios que hay, los sitios arqueológicos, bueno, las comunidades que están asociadas a este espacio, y desde ahí hemos levantado información para lograr que se compre y se proteja este lugar. Entonces, desde ahí que este proyecto surge para levantar un componente que no es menor y que siempre es desviado y que no se ocupa ni siquiera de ninguna investigación ni sociocultural ni ecológica, ¿no? Entonces, estamos haciendo estos registros como mecanismo de dejar en cuenta cómo es, en un tiempo agotado, la cantidad de sonidos que emergen y que hay disponibles en este espacio. Este seminario es este viernes 17 de noviembre. Son dos jornadas en la mañana desde las 9 y media hasta las 2 de la tarde y en la tarde desde las 18 horas hasta las 22. Es en una escuela pública, en el salón de una escuela pública aquí en la localidad de Rengo, en la sexta región. Y las temáticas son paisajes sonoros y ornitología, donde vamos a dar cuenta de, por un lado, la ecología sonora existente en el humedal y, por otro, desde la ornitología presente a través de monitoreos de la Fundación Oñanuca que llevan tres años haciendo un levantamiento de información en cuanto a monitoreos ornitológicos en ese espacio. Y en todos los humedales de la región, la verdad, pero en ese espacio específico porque ahí hay una especie que está en peligro, que no está en ninguna otra humedal de la región de O'Higgins. Solamente nuestra humedal está aquí en la de Casina Pintada y ahí hemos dado cuenta de que está este ave, entonces un lugar que también es muy requerido por los fotógrafos, por los ecólogos, por los ornitólogos. Llegan de todas partes a este humedal a observar esta especie. Entonces vamos a compartir información nueva también que hemos recopilado ahora en esta investigación y vamos a hablar de las escuchas, de los tipos de escuchas desde Pierre Chauffeur hasta Moray Chauffeur. Vamos a hablar también de algunas técnicas de grabación, vamos a escuchar también algunas grabaciones que hemos obtenido en el espacio y el Ignacio Celis de Fundación Oñanuca va también a compartir ahí la información en cuanto al levantamiento ornitológico que hay en el humedal. Les visiten la página www.retayerreincu.cl Ahí hay un archivo fotográfico, audiovisual, sonoro y también un escrito que hemos levantado a raíz de las escuchas que hemos sostenido en el espacio, territorio. Y también a través de un gíptico que vamos a dejar en varias bibliotecas de la región. Estamos haciendo socialización de la información a través de esta entrevista, a través de talleres y charlas en distintas escuelas públicas de la región. Tenemos un seminario que vamos a dar también el día viernes 17 de noviembre. Y en la radio hemos estado también hablando. Entonces, de alguna forma, hemos cubierto también la difusión y la socialización de esta información para que no se quede como un trabajo así específico guardado como millones de proyectos que acontecen. También agradecer al Fondo del Fomento a la Música Nacional, al Ministerio de las Culturas y las Artes por financiar este tipo de proyectos, a todo el equipo que ha confiado y a toda la gente que nos da ánimo para seguir haciendo y estando en estos territorios. Gracias.